En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Después de una semana buscándome la vida, yo me voy pa' la esquina porque quiero gozar Me monto en mi carrito y me voy al caluario, lo pongo brillosito pa' salir a figurear Luego regreso a casa y le digo a mi vieja, prepáreme la ropa que mejor me queda Voy al telefonito y llamo a mi negrita, paso por ti a las ocho mi morenita La busco a mi negrita y pensaré mañana, a mí la voz la noche y después de una semana Y es que esta vida hermano, es la misma rutina, descansaré en la noche y en el día la fatiga Y pa' hacer lo que quiero y ser libre mi pana, yo solo tengo un chance En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Yo bebo mi cerveza, bebo mi ron, me voy pa' Boca Chica y el Malecón En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Rosario Rosario En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar El viernes por la noche voy a la discoteca y el sábado yo sigo de rumba y fiesta En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Yo me voy a la playa con mi mamá, me llevo a mi jevita y a mi papá Maravilla Bomba Música Música Si te patrigas mucho es tanto trabajar Los fines de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Música Suic, suic Pasó